El Partido Comunista de Andalucía está enormemente satisfecho por el hecho de que se celebren en Córdoba estas importantísimas jornadas sobre la memoria democrática. Además, unas jornadas que son europeas, organizadas por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, que se celebran en Córdoba, en un 25 de abril. Es muy importante que se reconozca el trabajo que desde el Partido Comunista de Andalucía y desde Izquierda Unida en Andalucía se ha venido desarrollando. Que se ha traducido en la ley de memoria democrática, que esperemos que sea una realidad y un hecho en próximas fechas. Que sea ley, la verdad, la justicia y la reparación en Andalucía, superando las deficiencias clarísimas que ya mostramos en su momento hacia la ley del año 2007, de memoria histórica, por un lado. Por otro lado, creemos que la memoria antifascista es hoy más necesaria que nunca. En momentos en los cuales vemos como la extrema derecha, organizaciones autoritarias, se encaraman al poder. Y si no se encaraman al poder, contaminan a los partidos políticos y a los gobiernos que están en el poder. Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en Alemania, donde se suprimen los permisos para los inmigrantes, incluso dentro del propio espacio Schengen, que no tengan trabajo. Y también, y sobre todo, lo estamos viendo en el este de Europa, con el crecimiento y la complicidad de la OTAN y de la Unión Europea con un golpe de Estado fascista en Ucrania. Por lo tanto, creo que es justo que hagamos del trabajo de construcción de la memoria, como ha dicho Erize en estas jornadas, más que de recuperación de la memoria, un elemento clave y fundamental. No algo apartado de la vida y del trabajo político y activista diario, sino algo que fundamente, de manera profunda, nuestro quehacer político. Sin verdad y sin justicia y sin reparación, será imposible que en España haya democracia. Será imposible que podamos hablar de participación democrática. Será imposible que se le pueda dar la palabra al pueblo para encaminarnos hacia lo que venimos demandando. Y es que a ver si somos capaces de acumular fuerzas para tener un proceso constituyente en nuestro país que nos lleve a una tercera república. Para eso hace falta trabajar mucho, pero desde luego la recuperación de la memoria, la construcción de una memoria, la construcción de la verdad, es fundamental y elemento indispensable para el advenimiento de esa democracia real que pedimos para nuestro país.